Luego de dos horas llegó al sitio de la protesta el delegado de gobierno en Costa Grande, Juan Méndez Nogueda, quien escuchó los reclamos de cada uno de los directores, donde todos coincidieron en que ninguna autoridad se ha comprometido con ellos. Criticaron la postura del delegado de los servicios educativos, Fernando Leiva Sotelo, quien en dos ocasiones los dejó plantados, lo que derivó en la protesta general de los padres de familia de las tres escuelas. Acordamos de que vamos a concretar la visita, definitivamente se necesita la visita técnica del IJIFE, de la dirección general, llámese ingeniero Jorge Alcocer o el equipo que él nos enviará. Estas escuelas han sido diagnosticadas finalmente por protección civil municipal, regional y estatal. Está de más valla de que finalmente falta el último supervisión y dictamen por parte del IJIFE. Les pedí que entre la tarde de hoy y mañana podemos concretar la visita de la dirección general del IJIFE. Esperemos que sea en este lapso para que podamos tener el viernes la visita de estos especialistas, máximo el lunes. Ellos nos están dando este margen de estos días para que si de no ser así, de no concretar algo bueno, pretenden tomar otras medidas que con esta atención estamos pidiendo nos den ese margen para que no lleguen a eso. La preocupación de los padres, de los directivos es esa, de que estas escuelas se encuentran altamente dañadas, se encuentran no en condiciones para estar dentro de ellas, por eso la preocupación. Al final de la reunión, el delegado de gobierno en Costa Grande, Juan Méndez Nogueda, se comprometió con los directores y padres de familia a que el próximo viernes, o a más tardar, el lunes, estarán presentes personal del IJIFE para que se haga lo más rápido posible una evaluación general de las condiciones estructurales de las escuelas. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.